Correcto. Bueno, Pablo, ¿cuál es precisamente la oferta educativa que el CCT 6046 ofrece en este año? En este año. Mira, en primer lugar quiero comentarte que la institución tiene dos lugares donde las personas se pueden arrimar para poder capacitarse. La primera está ubicada en la Escuela San Rafael Arcángel, para ser más específico, en Antártida Argentina y en Libertador. El CCT funciona a partir de las 18.30 horas, nosotros compartimos el establecimiento con la Escuela San Rafael Arcángel, y de 18.30 a 21.30 funciona lo que sería el Centro de Capacitación al Trabajo. En este momento estamos inscribiendo a partir de las 18.30 hasta las 21 horas para todos aquellos interesados. Después tenemos nuestro anexo, que es en el barrio Unimep, donde funciona la Escuela y las Malvinas, ubicado en la calle Jujuy. Ahí estamos también inscribiendo a partir de las 18 horas hasta las 21. También compartimos establecimiento con el Secundario de las Malvinas. O sea que tenés dos posibilidades, según donde vivas, para arrimarte a nuestra institución. Lo que propone la institución este año son cursos de formación profesional y de capacitación laboral. Tenemos cursos como electricidad, mozo, inglés, portugués, animación turística, información turística, secretariado comercial, operador de PC, ceremonial y protocolo. Tenemos también textil, tapicería. O sea que hay una oferta bastante amplia para cualquier persona que esté interesada o que ya esté trabajando o que quiera formarse para un trabajo a futuro, digamos. Bien. Sí, mencionaste varios ítems ahí, ¿no? O sea, es una buena oportunidad para aquel... Porque algunos tienen salida laboral, inclusive, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, lo bueno es del CCT. También me estaba olvidando que tenemos gastronomía. Y dentro de gastronomía tenemos panadería, repostería y cocinero, ¿sí? O sea que para todos los gustos es bastante amplio. Tenemos dentro de lo que es el sector turístico, gastronómico y después lo que sería laboral específico como sería textil y electricidad. La institución está avalada por la DGE, Educación de Técnica y Trabajo. Cabe aclarar que los cursos son totalmente gratuitos para toda la comunidad, ¿sí? Nosotros dependemos de la DGE. Entonces, toda persona que esté interesada es a partir de los 16 años, nosotros ya recibimos alumnos. Si está por terminar el secundario y querés capacitarte en una formación laboral para cuando termines el secundario ya poder encontrarte en cara directa con el mundo laboral, lo podés hacer este año, entonces ya el año que viene podés estudiar. Hay cursos que necesitamos el secundario completo, como por ejemplo los de formación profesional, que es electricidad y gastronomía, y textil. Y hay cursos donde no necesitas el secundario completo, que son todos los otros que ya nombré. Por eso es que se recibe a partir de los 16 años. En adelante, sin límite de edad, nunca es tarde para capacitarse ni estudiar. O sea, que no sea una excusa la edad en decir, che, tengo cierta edad, ¿no? ¿Podré hacer el curso de electricidad? Por supuesto. Nunca es tarde para capacitarte en lo que uno realmente quiere y también para abrirte dentro de lo que es el campo laboral. Bien. Eso es importante. Todos los cursos también cabe aclarar que tienen prácticas profesionalizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno, mientras está estudiando, va realizando las prácticas dentro de lo que sería el mundo laboral. Entonces, cuando vos te recibís, ya tenés directamente lo que sería la experiencia laboral, que es por ahí lo que se contradice con los currículum cuando piden los prestadores de servicio, que te dicen, bueno, necesitamos experiencia laboral, en muchos casos. La escuela lo que otorga justamente dentro de la experiencia laboral es estas prácticas profesionalizantes, lo cual es importante porque el alumno ya sale con una experiencia, ¿sí? También lo que estamos ofreciendo para la gente de distrito, que una vez que se inscriban, nosotros aproximadamente a los 20, 25 días, se les empiezan a dar abonos gratuitos durante todo el cursado, ¿sí? Estos de ellos se presentan en una listita, presentan la documentación y automáticamente el CCT les otorga los abonos para los chicos de distrito, o sea que no hay excusa para estudiar. Eso es importante aclararlo. Sí, es una forma de solventar, si se quiere, los gastos y dar una mano para conseguir para estudiar o para tener una salida laboral, o las dos cosas, en realidad. Exactamente, exactamente. Y bueno, lo que estamos pidiendo como requisito para inscribirse es fotocopia del DNI, fotocopia del acta de nacimiento, fotocopia del CUIL, fotocopia certificado de estudio. ¿Qué es certificado de estudio? El analítico del secundario o del primario, ¿sí? Con donde avale que vos terminaste o el secundario o el primario, o si quedaste a la mitad del secundario también es válido. Digamos, ese analítico a nosotros nos sirve como referencia para entregar después el título que viene justamente avalado por la DGE de Educación de Técnica y Trabajo. Y para todos aquellos profesionales como docentes y demás que quieren capacitarse en algún área como, por ejemplo, vitrofusión o pintura en tela que también tenemos, lo que hace la DGE es otorgarle puntaje. Estos docentes, cuando terminan el cursado, el título, una vez que vos lo presentas en la junta calificadora, te da puntaje para que puedas tener, digamos, como justamente más puntos a la hora de tomar otro cargo. Bien, correcto. Así que es para todo el mundo. Bien. Bueno, Pablo, ¿y cómo hacen los interesados? Repetí, en los lugares donde pueden acercarse. Las direcciones. Sí. Estamos de lunes a viernes, de 18.30 a 21 horas, en la Escuela San Rafael Arcángel, ubicada en Antártida, Argentina, y El Libertador. Y después tenemos en el barrio Unimeb, en la calle Jujuy, donde funciona el secundario Islas Malvinas, de 18 horas a 21 horas, también estamos inscribiendo ahí. Cualquier duda, si te olvidaste algún papel, lo recomendable es que te arrimes a la institución y nosotros te damos anotado todo lo que tienes que llevar. Por ahí, la gente de distrito que no pueda viajar, también nosotros tenemos redes sociales. Tenemos Instagram y Face, donde puedes buscar CCT 6046, y ahí ya subimos el flyer, donde nosotros tenemos toda la información que tenés que llevar y toda la documentación para que ya directamente vayas y te inscribas. Bien. ¿Algún teléfono? No sé si querés dejar también. Mira, en este momento no tengo el número en mano, pero con que se arrimen. Mira, lo ideal, porque por ahí la gente, yo paso, el año pasado dimos números y llamaban tipo 4 de la tarde y está la Escuela San Rafael Arcángel funcionando en la primaria. Lo ideal, mira, es que te arrimes. Nos pasa también en las redes, que muchas personas nos preguntan ¿y qué documentación? Y ya lo hemos puesto en el flyer, pero bueno, por ahí la gente se pierde ante tantos comentarios. Lo ideal para sacarte todas las dudas, igual que días y horario de cursado, cabe aclarar que los cursos no se cursan algunos todos los días. Tenés cursos donde se cursa una vez a la semana, otros dos veces a la semana, otros los cinco días, o también cursos que no son anuales. Tenemos cursos que duran tres meses, otros que duran un cuatrimestre, y otros que duran un año. O sea que tenés diferentes opciones en base a tu vida. A lo mejor uno ya viene de trabajar y quiere capacitarse, por decirte, en operador de PC y piensa que es todos los días, y a lo mejor podés, porque son horario despertino noche, y a lo mejor lo cursás dos veces a la semana y podés formarte y capacitar. O sea que tenemos muchísimas opciones para que puedan hacerlo. Bien. Bueno, Pablo, has sido muy amable, te agradecemos esta comunicación y suerte con la inscripción en este caso. Entonces, ¿hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Estamos abiertas las inscripciones hasta que se llenen los cupos. Cabe aclarar que cada curso tiene cupos limitados, y aclarar que este año es todo presencial. Bien. No existe más la virtualidad dentro de lo que es la institución. Bien. O sea que aún más vamos a estar encima del alumno para que pueda capacitarse al 100%. Y agradecerles a ustedes, Joaquín, por darnos la oportunidad de que toda la comunidad de San Rafael, por intermedio de ustedes, pueda enterarse de estos cursos que son gratuitos y que tenemos un montón de opciones para todos los gustos, digamos. Así que un millón de gracias. Dale, Pablo. Un abrazo y suerte nuevamente, ¿eh? Hasta luego. Que tengan un buen día. Igual. Ahí estaba Pablo Andrade, docente del CCT 6046, sin nombre, comentando sobre la oferta educativa que tienen para brindar desde dicho lugar. Bueno, 10 en punto de la mañana. ¿Cómo se pasa el tiempo? 10 en punto de la mañana. Llegamos al final, así, de un nuevo programa en el aire de Dial Radio TV. A primera hora hemos estado haciendo desde las 8 de la mañana, desde unos minutitos después, en realidad, ¿no? Y el lunes ya nos reencontramos. Recién el lunes porque no estamos mañana y pasados. Sabado y domingo no estamos. Volvemos el lunes, minutitos después de las 8. Ya llega Victoria Juárez. Por ende, los invitamos a que sigan con la programación de Dial Radio TV. Buen fin de semana para todos. Cuídense. Si van a la vendimia, por ejemplo, pásenla bien. Disfruten. Nosotros, como dije, más...